¿Qué es el frío de la demanda? Un año donde el consumo había sido muy bajo debido a que el año pasado había sido muy caído, o sea, eso es lo que disparó el incremento de las facturas de este año. El tarifazo es una barbaridad si se tiene en cuenta el Estado, la mayoría de los argentinos que necesitan gas, supongamos el 60% de los argentinos, y si se tiene en cuenta la necesidad de que las pymes salgan del parate enorme de la economía y generen algún empleo, la verdad es que el tarifazo muestra una insensibilidad social muy grande. No es un tema fácil. Lo que está pasando ahora es básicamente que la Argentina no tiene el gas que necesita para funcionar. En la medida en que sigamos gastando el gas que estamos gastando ahora, que esa es la principal preocupación del presidente, la Argentina va a tener que cortar gas. No puede ni siquiera importar más porque Bolivia no tiene capacidad de vendernos más de lo que nos vende. En el día de ayer, para evitar confusiones, para responder a los reclamos de la ciudadanía, en lugar de estar aplicando el tope del 400% sobre la tarifa, es decir, el cuadro tarifario, decidimos hacerlo sobre lo efectivamente facturado y pagado por cada persona el año pasado. La recomendación es aquel que ya pagó que espere la recepción de la próxima factura, que ahí se le va a acreditar lo que haya pagado de más por encima del tope. No creo que la Corte le dé una solución, si no, no hubieran anunciado ayer. Entonces lo que creo que tiene que hacer es la audiencia pública lo más rápido posible y establecer un cronograma, un cronograma de aumentos, renunciar a lo que esperaban cobrar y establecer un cronograma muy modesto de aumentos que podrían ser aumentos reales. Supongamos, supongamos, uno o dos puntos por encima de la inflación, bueno. El tarifazo es algo extremadamente doloroso, yo creo que es lo más doloroso que tiene que hacer el gobierno, sin ninguna duda. El tarifazo lo que buscaba era sincerar esta realidad. El tarifazo es un cronograma.